Como después desgranaremos en nuestra picota de hoy, la población en Mérida ha ido creciendo en la última década a razón de 400 habitantes al año, siendo el único municipio extremeño mayor de 10.000 habitantes que ha mantenido un crecimiento sostenido. Este dato es importante porque denota que la capital extremeña reúne los mejores condicionantes para atraer a población procedente de otros municipios. El crecimiento hasta los 60.200 habitantes de derecho con los que cuenta la capital autonómica, según los datos ofrecidos por la Oficina de Estadística Municipal a 1 de enero de 2018, suponen una ventaja para todos, tanto para el consistorio, porque recauda más, como para la economía local, porque también suponen más dinero en circulación. Y, por tanto, ingresos. Y esto último es lo que precisamente les hace falta a los herederos de la vieja colonia romana para equipararse con las otras dos capitales de la región. Hay que elevar la renta media, que en el caso de Mérida se sitúa en 2017, según los últimos datos, en 23.000 euros y ocupa el puesto número 745 del total estatal. 2.000 euros por debajo de las dos capitales de provincia, que se sitúan en 25.000 euros. El reto de la ciudad es seguir creciendo, no solo en población, sino también en renta. Y, para ello, el equipo de gobierno que se configure tras los comicios del próximo mes de mayo tendrá como principal reto generar las condiciones propicias, teniendo claro el modelo de ciudad que quiere para el futuro, pero contando con la opinión de sus habitantes. El desarrollo del turismo y el fomento de la cultura, que también genera riqueza, como bien sabemos, la creación de los miembros fiscales y de oferta de suelo que atregan a empresas e industrias, y una ciudad limpia, segura, solidaria, accesible y bien comunicada, constituyen los pilares sobre los que debe girar la política municipal. De todo ello, se derivará la creación de empleo y la generación de riqueza, así como el bienestar social que busca cualquier familia. Ese es el camino que debe marcarse cualquier municipio que quiera ver crecer su población. Y, en el caso de Mérida, se vislumbran que pueda ser así si continúa la tendencia de crecimiento. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 865 de la Picota. Es miércoles y vamos a hablar, además, del crecimiento de la población de otros hechos noticiables en esta picota. Con nuestros picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros, Julio César Fuster, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Encantado de estar aquí como todos los miércoles, o los jueves, depende, pero bien, estamos contentos. En este caso, el miércoles. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, hay ciudadanos que les gusta el frío y a mí personalmente no, lo cual no quiero decir que no sea necesario, pero este invierno a mí no me gusta. Pero también contento de estar aquí con vosotros. Dicho que... Dicho que... Dicho que acción mandaba. ¿Qué le vamos a hacer? Hace frío, alcalde. Hace frío, pues, cambio climático. En noviembre hace frío. Saludamos también, como siempre, todos los miércoles a Rafael Angulo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ayer es el programa en esta casa? Sí, sí, por cierto, veanlo. Vale la pena. Vale la pena verlo. Gracias a May May, a Fran Morillo y a los invitados. ¿De qué consiste el programa? Explícalo, porque... Pues, lo que vamos a hacer, la gente de barriada, la gente de calle, tenemos que hablar de las cosas de la calle, pero con pasión. Con pasión, querido Domingo. Dos tomeas. Uno, gracias por estar ahí viéndonos, porque podían estar viendo al equipo del pueblo a la misma hora, que está jugando ahora. Y han decidido vernos a nosotros, convencidos de que el equipo del pueblo no va a tener ningún problema para ganar. Y dos, en noviembre, muy mal tiempo para morirse, pero la gente se muere en todo. Y hay dos ciudadanos emeritenses que se nos han ido al más allá. Probablemente Antonio Vélez los trató, incluso más que yo. Que uno era Pepe López Ayala y actual Juan Romero de Tejada. Que nos han dejado esta semana, precisamente. Para la familia, para mi queridísima mamen, un abrazo muy entrañable. Y, cómo no, para sus cuñados, Juan Ignacio Barrero y Chelo Gil, también un abrazo muy cariñoso. ¿Y Guadalupe? Y Guadalupe era su mujer. Sí, Guadalupe. Todos. Sí, yo... Efectivamente, hoy ha sido la entierra de Juan Romero de Tejada. Yo estoy allí, había muchísima gente. No pudo ir, lamentablemente, al de Pepe López de Ayala. Fue sobreestante municipal, un buen funcionario, gran persona. Y, lamentablemente, falleció. Ya José Luis López Ayala, con una edad muy probesta, 96 años. Y Juan Romero de Tejada, muy joven, con 70. Ambos, a las familias, en nuestro más sentido personal. Bueno, y como siempre, a quien no crea, pues, en fin, que no lo haga. Pero a los creyentes hay que rezar por los difuntos, y más en el mes de noviembre, ¿no? A los que no crean, siempre les pueden enviar buenas vibraciones. Le viene bien, incluso al que no crea, le viene bien. Pero quiero decir que a los creyentes, pues, está muy bien que recemos por el alma de los difuntos, ¿no? Y, de hecho, lo hacemos. Naturalmente. Bueno, entramos a hablar de población. Lo hemos dicho en la editorial, también, de este programa, porque, según el dato del padrón municipal, a fecha 1 de enero de 2017, Mérida tiene 59.187 habitantes. Y, según los datos del padrón actualizados en el Ayuntamiento, la capital extremaña ya supera los 60.000, concretamente 60.200. Este dato se reflejará a comienzos del nuevo año, ya que será cuando se publique el padrón a 1 de enero de 2008 en el Instituto Nacional de Estadística. En 2008, la ciudad contaba con 55.568 habitantes, lo que significa que, a lo largo de los últimos 10 años, se ha ido ganando población a razón de 400 habitantes por año. De esta manera, Mérida es la única población mayor de 10.000 habitantes que mantiene un crecimiento sostenido en nuestra comunidad. Otro dato interesante es que, en la última década, la proporción de crecimiento, el crecimiento de la población femenina es mayor que la masculina. En los últimos 10 años, concretamente, hay 2.000 mujeres mar por 1.700 hombres censados. Es que nos morimos antes nosotros. Un hecho estadístico constatable, querido Frank. Analizamos ahora con nuestros picoteros, precisamente, cuáles son los factores que pueden determinar este crecimiento. Ya ha dicho uno de ellos en el razón de género, en cuanto a género se refiere. En otras circunstancias, queridos Contertulios, queridos Mami, Mami, Frank y estimados amigos de Televisión Extremeña, en otras circunstancias yo podía sacar pecho y decir, yo he contribuido más que vosotros al aumento de la población. Por lo tanto, con cinco hijos, lamentablemente, no es así. Porque mis cinco hijos, como me descuiden, me voy a quedar yo solo con su santa madre en Mérida. Porque, por cuestiones personales, por cuestiones profesionales, ojalá los extremeños y los emeritenses nos quedáramos aquí. Sin embargo, quiero hacer una reflexión y apelo directamente a Antonio Vélez, porque fue el primero que empezó a preocuparse por el censo de Mérida. A veces pienso, Antonio, que lo hacías también por motivo de financiación. Ahora me lo aclaras. Pero es verdad que tuviste una matraca con este tema y que luchaste mucho por esto. Sí que quiero agradecer a los funcionarios de la Junta de Extremadura que, pasado ya, desde el año 83, los tiempos en que los autobuses venían a trabajar y se iban picando billetes de Mérida a recibir, cada vez esa población ya se asienta en Mérida y ya son emeritenses de derecho, igual que lo somos censados, que somos los que estamos aquí. Yo entiendo que en el año 83, pues los primeros funcionarios preferían ir a, con lo que supone, ir y volver a Badajoz o a Cáceres, me explico. Pero esa generación ya nos hemos ido jubilando y los siguientes ya viven en Mérida y son emeritenses y sus hijos son emeritenses. Y yo eso atribuyo también probablemente el que esta población haya aumentado, a que somos la capital de Extremadura. Y tengo que hacerle una corrección fraterna a Fran Morillo. Ha hablado de las otras capitales. No, no, Fran. La capital de Extremadura es Mérida. Además, sin adjetivo, a mí me molestaba mucho cuando empezaban. La capital cultural, la capital deportiva, la capital política. No, no, no. El sustantivo es que la capital es Mérida. Porque yo podría decir que la capital deportiva de Extremadura es Almendralejo, hoy por hoy, dado que tenemos al equipo. Y no lo voy a decir. La capital es Mérida sin adjetiva. Así, como suena. Y somos la capital por antonomasia. Aunque a veces nos quejemos en este programa de que no nos tratan como nos merecemos. A ver, Antonio, ya que me has hecho la referencia sobre el padrón. No la eludo porque pensaba decirlo, ¿no? En el, efectivamente, Mérida, empezando por atrás, por detrás, perdón, por el final. Mérida tiene un papel importante desde el punto de vista geopolítico y tiene un florecimiento, un renacimiento, una reconfiguración con el tema monumental, con el tema histórico, arqueológico. Esos son sus dos grandes pilares. Son las industrias nada contaminantes. Y vale, vale, viene esto muy al pelo porque algunos hemos sido insistentemente defensores del nuevo papel que tiene Mérida junto con otras 16 ciudades de España, que son las capitales autonómicas. El nuevo modelo autonómico, el modelo constitucional, que sucede, no lo ha roto, no lo ha liquidado, pero sucede al viejo modelo canovista, que no es canovista, es muy anterior, del año 1835, que es la división provincial de Javier de Burgos, con lo cual ahí hay un juego más radial con relación a Madrid, capital del reino, pero Mérida asume un papel nuevo con otras 16 ciudades, entre las que está Sevilla, está Santiago, son las más chicas y Toledo. El resto son ciudades megaciudades como Barcelona, como Madrid, como Valencia, como Sevilla, pero ahí está Mérida. Y ese es un papel, evidentemente, que se ha favorecido de una manera tremenda. Con el coadyuvante del arqueológico monumental museo, futuro el complemento del siglo, aunque a ti no te guste, rafangulo, cariñosamente, pero será, porque si no es, será un desastre. Será un desastre. Ese gran baúl de recuerdos tiene que ser un gran baúl de recuerdos, como el María Luisa será un sitio de espectáculo. Y por ahí tendrá que ir en Mérida. Yo, por eso, quien esté en esa teoría, yo lo aplaudo, porque creo que es la teoría, la praxis de esta ciudad. ¿Y por qué? Porque, curiosamente, cuando empieza el desvejezamiento industrial de un modelo que no pudo durar mucho, porque se lo cargó el plan de liberalización de un yastre, del 59, con los resultantes retrasados de los años 60, que fue cuando empezó a desarbolar todo el viejo modelo del algodón, las desmotadoras, etc., etc., la cepanza y la tura, etc., pues el modelo actual es un modelo magnífico. ¿En qué medida? Pues muy sencillo, la comparativa. Aparte de los 23.000 euros de PIB per cápita, superior a la media que decía el país el domingo de 17.200 en Extremadura, 33.800 en Madrid, y las capitales 25.000, está bien, porque eso implica que hay un juego, una economía urbana importante, importante, de servicios, etc., etc., nada de ceñable en estos momentos. Pero el año, volviendo al hilo, años 80, comienza la década de los 80, Mérida tiene 41.000 habitantes, 42.000 habitantes. Las elecciones del 79 sobran sobre ciudades más de 20.000 y menos de 50, 21 concejales. El año 83, Mérida sigue con 21 concejales, o sea, no llegaba a 50.000 habitantes. Pero el 87, el 87 ya tuvo 25 concejales, ya pasaba de 25.000 habitantes a efectos censales, a efectos estadísticos. Luego retrocedió en el intermedio, pero los recuperó los 50 y volvió a tener, y no perdió nunca los 25 concejales. Pero si el año 80 Mérida tiene a 40.000 habitantes, y en el año, y 40 años después, mal contado, 35 años después, Mérida tiene 60, es que evidentemente ha habido un plus de añadidos, de complementos, de funcionarios, en fin, yo siempre defino a Mérida de una forma, llamémosle cheli, de una forma folclórica, con tres etapas en su historia. Las defino muy simplemente, siempre la digo, refiriéndome a tres actividades, a tres menesteres, legionarios, ferrocarrileros y escribas. Ahora es el tiempo de los escribas. Pero curiosamente es el tiempo también del renacimiento, del gran suelo, de la gran herencia en piedra y mármol, que dijera Larra, Mérida es un niño dormido en los brazos de sus gigantes. Eso es un plus, que no va a llegar a Venecia a tener tres millones de visitantes, o a Pompeya, pero puede tener uno, o un y pico, armónicamente, ordenadamente, y eso es mucho, eso es mucha actividad, eso es mucho empleo, igual que el de los escribas. Por lo tanto, ¿qué tiene Mérida? Y termino, la necesidad de los elementos imperativos de su propia razón de ser. Por ejemplo, la universidad. La universidad es un factor básico. Otras cuestiones de derecho propio, llámese la Guardia Civil, llámese la Guardia Civil, pero la universidad es la A, la A, la B, la C, hasta la Z. Esa es la razón de Mérida. Sobre estos datos, Domingo, tu, Mión. Bueno, primero hay que alegrarse de que hayamos pasado en 20 años, 25 o 30, de 40 a 60.000 habitantes. Pero con ser eso cierto, no es menos cierto que Mérida no es ciudad de asentamiento. A Mérida todavía vienen muchos autobuses, muchos coches particulares, cuyos usuarios se gastan poco menos que el café, y en su caso la tostada. Eso es lo que se gasta. Y estamos hablando de mucha gente. ¿Por qué? Hay un elemento clave que bien ha tocado Antonio Alcalde, clave, te has dicho básico, viene a ser lo mismo, la universidad. ¿Por qué? En eso, quieras que no, la juventud emeritense acabará yéndose. Primero, fuera de Mérida, para realizar sus estudios universitarios. Y en segundo lugar, a nivel laboral, se marchan también. Eso es una santa realidad que tenemos no solamente en Mérida, sino en Extremadura. Y por ahí, Cáceres y Badajoz, pues nos han hecho un sándwich. Esa es la realidad, a nivel de universidad. Pero es que hay otra clave, por ejemplo. Mérida le ha venido muy mal que no esté el cuartel del ejército. Realmente, y yo tuve la oportunidad de hablar con algunos militares, en esos años, años 90, que decían que los estudios militares donde aconsejaban la actual base de voto en Badajoz, no eran Badajoz, eran en Mérida, y concretamente donde ahora se quiere poner la azucarera, si no recuerdo mal, que es en la carretera de Mérida a Torremes y a la izquierda, donde está ese polígono. Era el sitio ideal. Porque no cabe en lo normal, no cabe en la lógica militar, poner un cuartel, una base militar espectacular como es la de Voto A, a cinco kilómetros de una frontera. Eso ni alcanzó la manteca. Y sin embargo, se impuso ahí, allí se ha impuesto. Como contrapartida, y algo tuvo que ver Antonio Alcalde, está aquí la Academia de la Guardia Civil de Tráfico. Cierto. Pero sigue sin ser menos cierto que la integración, por la propia realidad de la vida, la integración de los agentes de la Guardia Civil que vienen a hacer el curso de tráfico, no es la integración que tienen en una sociedad los soldados de un cuartel. Porque los agentes de la Guardia Civil no salen todos los días y cualquiera, y algunos hemos hecho la mili todavía, y recordamos, el que ha hecho la mili, inmediatamente, en la que puede, sale por la tara de un paseo por el pueblo o por la ciudad. Y eso se nota mucho. No solamente se nota en lo que es el mundo de la hostelería, sino lo que es en el mundo del abastecimiento, de los proveedores. La Academia de la Guardia Civil está ahí, se agradece que esté, pero no nos engañemos, la Academia de la Guardia Civil no está integrada en Mérida. Y hacen esfuerzos, pero no es lo mismo, es totalmente diferente. Mérida sigue siendo una ciudad que no está asentada a su gente, viene mucha gente de fuera. Lo que está pasando ahora, irse familia, nosotros somos nueve, y de nueve hermanos que somos nosotros, siete viven fuera desde siempre. Desde que se fueron a hacer el prego, en su caso, o el COU. Y yo estoy aquí de milagro. Entonces, esa es la santa realidad. ¿Por qué? Porque Mérida no es atrayente. Y otro punto importante, mucha gente, si puede, se va a vivir a Mérida, perdón, a Cáceres, a Badajoz, a Sevilla, a Salamanca. ¿Por qué? Porque es muy distinto que tus hijos estudien en la universidad si tú vives en Cáceres o en Badajoz, que no tienes que pagar nada, porque en el sentido de residencia y de alimentos, y de la otra manera, un piso, una residencia, un colegio mayor. Y la economía tira mucho. Entonces, Mérida no es atrayente. Lamentablemente no es atrayente a nivel institucional, ni a mucho nivel. Mujeres, hombres. ¿Seso masculino o seso femenino? Es que me ha parecido entenderte género. ¿Es seso masculino o seso femenino? En castellano se habla de género, ¿no? Sí, sí, sí. Me refiero a ese sentido. ¿Seso varón o mujer? Entonces, es normal. Es normal. Se nota claramente como la administración, hay más mujeres que hombres. Eso cada vez ocurre más. Ni es bueno, ni es malo, ni mejor, ni peor. Es una realidad. Julio. Bueno, yo lo que veo es que hace, creo que dos semanas, dos semanas estuvimos hablando de Mérida Ciudad Segura, Mérida Calidad de Vida, y, querido Domingo, hay 400 personas al medio de promedio que vienen a sentarse aquí. Y es bueno, ¿eh? Por eso te digo, es decir, que hay 400 personas de promedio que no están de acuerdo con esa mirada de ahora. Es decir, los datos dicen que hemos subido porque la gente apuesta por Mérida. Y mira, yo no tanto... O que nacen aquí. O que nacen aquí. Es decir, que también hay un crecimiento también importante. No sé hasta qué punto. No tengo ese dato vegetativo. No sé si estamos en Mérida en positivo o estamos en neutro. No sé si fallecen... Yo creo que estamos ahí. Pero igualmente, lo que más... No, no lo sé. El crecimiento vegetativo negativo. Pero bueno, más allá de eso, el promedio de crecimiento de 400 personas al año en los últimos años es muy importante. Y yo creo que la gente viene... La gente, yo creo que se hace otras composiciones, más que el pasado. La gente, cuando se asienta en un lugar, se asienta por cómo voy a estar yo de manera inmediata, a corto plazo, y qué oportunidades voy a tener yo a largo plazo. Yo creo que la gente, cuando se mueve desde la época primitiva, el ser humano migra porque encuentra oportunidades. Y ese crecimiento de oportunidades lo han visto la gente aquí en Mérida. Y ese crecimiento que hay de 400 habitantes promedio año, de crecimiento, significa que ese crecimiento la gente ve oportunidades y calidad de vida en la vivencia de Mérida. El tema de la universidad, el tema de la universidad ya lo hemos comentado un montón de veces. Yo creo que eso es un tema importante. Sé que ahora mismo, por ejemplo, sé que ha habido jóvenes universitarios que han votado en el proceso del rector o la rectora, que han quedado dos para el final, y se le ha hecho una pregunta. ¿Qué va a pasar con Mérida? Hay algunos candidatos que han recibido esa pregunta. ¿Qué va a pasar con Mérida? Y fíjate, yo confío y creo en que la gente tiene que salir, tiene que viajar, tiene que vivir experiencias en el mundo. Yo soy de eso. Tenemos que vivir qué pasa en el mundo. Lo que tenemos que hacer es políticas para ver cómo retornan, después de haber vivido, después de haber atesorado conocimientos, y después de haber investigado y haberse formado. La universidad, por ende, es... Pero, Colucí, eso es una opción. Lo malo es que se haga por obligación. No, no, claro. Como opción está bien, pero como obligación no... Pero, claro, no todos los campus tienen todas las carreras, por lo tanto, todos los alumnos de Cáceres no pueden cursar, todos los ciudadanos que son jóvenes en Cáceres, no pueden cursar todas las carreras en Cáceres, porque seguramente no lo hay. Medicina está en Badajoz. Habrá gente que tenga que ir a Badajoz. También es una dispersión y un diseño del campus extremeño. A mí lo que más me interesa es poner el acento en que aquí también tiene que haber universidad, que tiene que seguir habiéndola, y que además no solamente es que tiene que seguir habiéndola, sino que tiene que crecer. Porque eso creo que también tenemos fuerza, precisamente, y esto, esto nos da la fuerza, ¿eh? 60.200 habitantes, un crecimiento en positivo, la única ciudad que crece, eso también son datos. Datos en nuestro haber, en nuestra presencia institucional, en nuestra reivindicación política, en nuestra reivindicación social. Yo creo que esto nos da fuerza para posicionar discursos y servicios políticos. Vamos, yo en eso creo que es importante. A ver, Rafa. Si yo estoy en desacuerdo con Domingo en la primera parte y en acuerdo con la segunda, o viceversa, me explico. Estoy en desacuerdo, creo que Mérida es una ciudad más habitable, de hecho, a los problemas me remito, ha crecido en población, luego por algo será, porque la gente está más a gusto en Mérida, por lo que quiera, factores personales, profesionales. Y en lo que estoy de acuerdo contigo, Domingo, y cito mi experiencia personal, yo este fin de semana lo he pasado en un pueblecito portugués, se llama Arronches, que está por encima de Campo Mayor. Y conforme cogimos la carretera a Campo Mayor, vi las obras de la plataforma logística. Y me decían mi mujer, no te cabré, Rafa, por ver la plataforma logística, porque yo decía, Sniff, esto tenía que estar en Mérida. Es decir, querido Antonio, las oportunidades que hemos perdido, y no estoy en el quejío, las oportunidades que hemos perdido, que hubieran contribuido a que en Mérida fuéramos más emeritenses, A, Universidad, B, Cuartel, que ha dicho Domingo, C, Plataforma Logística, ¿por qué está la plataforma logística en Badajoz? Es que Zaragoza, que tiene la plataforma logística más importante de España, ¿se la llevaron a Barcelona? No, la pusieron, donde se juntaban, es que los tíos que bajan de Cantabria, Bilbao, Burgos, Valladolid, ¿qué? Tienen que desvía para Badajoz, en vez de venir a Mérida. El otro día, el otro día hablaba con un proveedor logístico, eso fue un robo, lo que nos hicieron los de Badajoz. Pero mira, al final va a decantar solo, no, lo que están metiendo ahí en Badajoz de dinero, va a decantar, ¿de qué? Sí, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el siguiente cálculo, se están poniendo todos los servicios para desarrollarlo, bueno, yo creo que es una decisión institucional, política, no entro ahí, pero al final, ¿entras tú, estás de acuerdo conmigo? Que es errónea, o no me da la razón. Al final, Rafa, el que almacena y el que transporta es el que se gasta los dineros, y el otro día estaba hablando con un proveedor logístico, que dice que, o un proveedor, alguien del equipo de una proveedora logística, que me decía, dice a ver, un container, me cuesta X dinero, llevárselo a Badajoz, y hacer 60 kilómetros de vuelta, para distribuirlo por carretera, vía de La Plata, es verdad que desde allí tengo más cerca el puerto, pero es verdad que desde aquí también tengo otros puertos, el puerto de Huelva, o el de Sines. Entonces, al final, económicamente, yo creo que la parte de la logística, es decir, quien se va a instalar allí, tiene que hacer sus cálculos económicos, y yo dudo, que la empresa logística, vaya a ir a hacer, 60 más 60 de vuelta, para situarlo en la vía de La Plata, a Madrid. Julio César, porque institucionalmente, donde se les va a enviar es allí. La plataforma logística, me parece, el penúltimo expolio que nos han hecho nosotros. Vamos a ver, si me permitís, el tema universitario en Mérida, es una cuestión consustancial, con una definición, de las Cortes Españolas, de Mérida como capital. Es decir, es consustancial, como fueron en las provincias, los institutos históricamente. Si fuéramos al Tribunal Constitucional, Mérida tendría derecho universitario, porque Mérida ha crecido, evidentemente, para que ha crecido menos que Toledo, bastante menos, también es razón, porque está más cerca de Madrid, previsiblemente, y Mérida está en un ámbito diferente. Pero ese es un elemento consustancial, o sea, es innegociable, Mérida tiene que tener presencia universitaria, porque es un factor básico, para que, si en el diccionario de la lengua define la capital como ciudad principal de un territorio, lugar donde se asienta a su servicio, este es el nuevo papel, el mismo papel que ciertas ciudades secuestraron a Mérida después de la reconquista, después de la raza de los árabes, y marginaron a Mérida, y los caminos de paz se convieron de comercio, se convieron en caminos de guerra. Hay otro momento histórico que lleve a 35 años, y no hay que rogar nada, hay que exigir, hay que exigir honorablemente, sin perjuicio, ni de Badajoz, ni de Cáceres, para nada, porque Mérida, con Badajoz y con Cáceres, pueden hacer un ámbito importante desde el punto de vista de oferta universitaria al resto de España, siendo una región vivible, es verdad, es una ciudad habitable, como te ha dicho Julio, y has dicho, Julio César, has dicho tú, pero no es menos cierto que Mérida tiene que estar también en esa comba, necesariamente, por razón de su papel capitalino, por razón de su papel capitalino, con el derecho a los funcionarios de no ir y venir, no ser una city de 8 a 3, sino una ciudad estable donde la gente viva, y de hecho se están produciendo niveles de establecimiento de alto nivel también económico, que lo implica también la propia renta per cápita disponible, el PIB per cápita. Pero hay cuestiones, por ejemplo, en las que estoy totalmente de acuerdo con Domingo, como referencia del conjunto de la logística, que es el tema militar. El tema militar, yo tenía convenido con el Ministerio de Defensa, comprar a la Roza, comprar a las Rozas, comprar a la Roza para abrir dos unidades de campamento, de Madrid, de campamento, de la zona de campamento, la salida del Paso de Extremadura hacia Cáceres, que era, no sé si era el 71, el 21 de la artillería y otro de la artillería antiaérea, venían dos regimientos, dos unidades importantes a nivel de regimiento, en el de coroneles, a la Roza, y vinieron los expertos de la, yo me fui de alcaldesa. ¿Dónde están las Rozas? Las Rozas están yendo a Sevilla a la derecha, donde está la planta de tratamiento de residuos de hostas. Esa zona que se compraron 300 y pico de hectáreas, se compró, estando yo de alcalde, se compraron y se ofertaron al Ministerio de Defensa para, entonces estaba aquí todavía el logístico de Mérida, estaba el logístico. Yo me fui de alcaldía al otro día y Hacedo permitió que se fuera. De Cáceres también se iban, pero el alcalde o la alcaldesa en su momento luchó duramente y tiene el Tefó que vienen ahí y hay ahí mismo mil y pico personas. O sea, ¿por qué no luchó Hacedo en aquel momento? ¿Por qué no luchó Pedro Hacedo? No ha gustado, él sabrá por qué no luchó, porque quizás le interesaba más o quizás pensaron más en una cultura de pelotazo en el cuartel. A pesar de lo que él puede decir, yo le respeto, pero no lo comparto. En consecuencia, quiero decir que ese tema pudo conseguirse, porque para ese fin, a pesar de que el ministerio quería sacar las unidades de aquí, bueno, pero aceptaron ese tema, vinieron mandos a verlo y aceptaron el tema. Si yo no me voy de alcalde, lo juro por mi honor, el ejército está ahí, en La Roza. Y hay otro hecho anterior que me duele mucho más, me duele mucho más. En el primer momento, cuando, estando Martín López, era de alcalde, se peleó. El micro, por favor, no te lo toques, porque si no vuelves locos a nuestros espectadores. Siendo Martín López, era alcalde, se peleó el DOIFE, por su parte y por su equipo en el que yo estaba, y me honro de haber estado, se peleó duramente porque Votoa estuviera aquí, en la finca de Rústicos, en Rollanejo. Había 500 hectáreas ahí disponibles. No había pasado la autovía, no la había roto, había 500 y pico hectáreas en la finca de propios, no eran comunales. Y era efectible. Ministro de Defensa estaba Alberto Lear, se plegó más al poderío que tenía la UCD de Badajoz, infinitamente más que a los pobres que estábamos aquí. Marca de la casa. Juan Carlos Ibarra luchó por la capital, yo le haría una estatua en la plaza del pueblo, se equivocó con el ferrocarril, no fue valiente, pero ahí acertó, porque lo que aporta Mérida al conjunto es poderosísimo, es la gran ciudad, la gran ciudad de la historia, la única capital que ya lo fue hace 2.000 años con la división de Augusto, la única, ninguna otra del mapa turístico extremeño no fue, Mérida sí. Pero en aquel momento Oliar no tuvo fuerza, ¿eh? los Díaz Ambrona, los tal, los, en fin, X. Y los Lizardo Sánchez y compañía fueron, descantaron para Badajoz, lamentablemente, porque Badajoz si mañana hay un problema, el ejército está roto ahí en cuanto le vuelen los puentes de salir, sino el mapa de Mérida está abierta a muchos destinos, Mérida está abierta a muchos destinos y Mérida tiene que pelear por el ejército y tendrá otra vez militares en Mérida, con el tiempo, si no al tiempo. Era, quizá no me haya explicado bien, yo me alegro mucho de que Mérida tenga 60 y 60 mil habitantes, ojalá tuviera, yo siempre digo los 15 mil duros, ojalá lleguemos a los 75 mil pronto, porque cuando lleguemos a 75 mil habitantes, Mérida, Mérida tiene una metropolitana en la que Calamonte tiene 7 mil habitantes, el tralejo que tiene que formar un área metropolitana y para eso, para eso hay puntos intermedios en ese espacio que tienen que configurarlo, tiene cerca de 40, pero eso es la realidad de Mérida. de Mérida. Sin provincia del área, del área de influencia de Mérida, que es la que tú comentas, alcalde, también digo que Mérida, como tal, el núcleo poblacional de Mérida, el día que llegue a los 75 mil habitantes, los 15 mil duros, los 75 mil habitantes, va a ser un antes y un después. Totalmente. ¿Por qué? Porque es que es normal que tenga una, la propia gente de Mérida tiene ya vida por sí misma. Es que hoy por hoy, y esa es una realidad, hoy por hoy, Badajoz con sus 120 mil habitantes censados, si no son más, son más, 150 mil. Pues entonces, desgraciadamente, mejor para mi tesis y peor para la realidad, Badajoz tiene vida propia, hay que reconocerlo. Y además Badajoz, mientras más nos pueda, y yo quiero entender a Badajoz, mientras más nos pueda pisar, más nos va a pisar. Eso es una realidad. En cuanto a lo logístico, bueno, no me gustaría, pero a ver si va a pasar con lo que están haciendo en Badajoz, que se vaya a convertir como se convirtió en su día el aeropuerto de Ciudad Real. A ver qué va a pasar. No lo sabemos, porque el comercio es el comercio, y lo que tú has comentado, Julio, ¿hasta qué punto 60 kilómetros para allá y otros 60 son 120 kilómetros? Eso es coste. Pasamos de la población ahora a los problemas, o pequeños problemas, que se pueden generar con nuestra habitual sección de Hay quien corresponda. Domingo. No por repetir significa que se hayan solucionado los problemas, sino precisamente hay que insistir. A doquines de la calle José, Don José Saez de Buruaga. Ahí siguen levantados. Sobre todo a la altura de la entrada VIP. Ahí es donde más levantados están. Y ahí sigue el problema. Perros sin correa y sin bozal en muchas ocasiones. Eso sigue ahí. Un problema nuevo que me lo ha dicho gente que va en la calle. Pues diga usted esto, tal, cual. Bueno, en zona de Mariano José de Larra parece ser que hay cientos de gatos. Cientos de gatos que están provocando problemas de convivencia entre vecinos. Entonces, a los animales naturalmente hay que respetarlo, pero hay que tomar alguna medida en ese sentido. Está creando problemas intervecinales gatos en la zona de la calle Mariano José de Larra. ¿Te lo estás poniendo votando Antonio Vélez con los gatos? Bien, no, pero si yo no estoy en contra de los gatos y Antonio lo sabe. Yo no voy, pero hombre, simplemente eso habrá que mirarlo, habrá que regularlo, porque si no, pues de hecho está creando problemas entre vecinos. Y es triste que vecinos se pongan a discutir por ese tipo de situación. Mérida sigue a oscuras. Mérida sigue a oscuras. Voy a seguir. En la calle Anas ya una farola que ya la llevo denunciando lleva ya ocho o diez semanas sin cambiarse la luz. Y hay una zona que no tiene luz. Eso no es una cuestión puntual. Y después me voy a un sitio emblemático en el sentido muy... ¿Qué te hayas dicho? Anas. ¿Está seguro que no ha sido resuelto? Pues hasta hace unos días, ¿no? Sigue sin luz. Chequea la... Sí, puede. Sí, que los chequeo, pero me temo que no. La avenida de Juan Carlos. La avenida de Juan Carlos sigue sin encenderse, igual que la avenida que va desde la Consejería de Agricultura hasta las Tres Fuentes, es decir, toda la zona esta de Princesa Sofía, en fin, lo que es la antigua carretera nacional 5, siguen sin encenderse las luces bajas. La avenida de Juan Carlos están encendidas las farolas. Esa ya funciona en las bajas. No, 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 no. Esto lo he visto yo personalmente y no se enciende. ¿Cuándo lo has visto, domingo? Pues mira, ayer, por última vez, ayer. Y entonces te puedo decir que no se enciende, además me lo que sucede ya que ya te llaman los vecinos. Esa Julio, ocurre eso. Oye, que no hay luz, que tal, que igual, y te lo siguen diciendo. Hay luz, las de arriba, pero las de abajo, no. Entonces, eso es, si se nos apura, es preferible, por el bien común, que se enciendan las de abajo y no las de arriba. A ver, las de abajo, desde hace una semana y media, cuando tú lo dijiste la última vez, con el tema de la luz, yo diría que ya están funcionando las de abajo. No, no, no. Me lo aseguraron. Te puedo asegurar que no. La avenida de Juan Carlos y la otra igual. Entonces, puestos a encender, que se den las instrucciones oportunas a quien corresponda, que, oiga, si basta de encender solamente una fase, encienda usted la hacia abajo, porque los coches tienen su luz propia, pero los peatones no nos querrán ir, vayamos con una lucecita como ahora están de moda de ir en la frente con una luz puesta. No, hombre, no, con una linterna, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que Mérida esté bien iluminada y sigue sin estar iluminada. Después, una pequeña cuestión que ocurre. Puente del Desmonte. ¿Cuál es el puente del Desmonte? Aquí al lado de donde nos encontramos. El puente del Desmonte es el que hace atravesar la vía férrea por la antigua, hacia los salesianos. El desmonte de los franceses. El desmonte de los franceses. Vale. Gracias por la puntualización, porque yo de toda la vida era el desmonte, pero no se ve que era de los franceses. Ahora no tienes que contar, alcalde, por qué viene lo de los franceses. Pero esa es una zona muy concurrida, peatonalmente hablando. No digo ya de coches. Claro, primero, el firme de esos puentes, peatonalmente hablando, se encuentra en mal estado. Y en segundo lugar, esos acerados deben ampliarse un poquito. ¿Por qué? Pues porque tiene una anchura muy corta, muy pequeña, como para el flujo de personas que pasan. Entre otros, los alumnos de los salesianos, pero es que son zonas urbanas. Por último, a quien corresponda, a quien le corresponda al ayuntamiento, no se debe permitir que la gente que vive en las unifamiliares invadan los acerados con sus arbustos o árboles o plantas de jardín. Los jardines y los arbolados y las ramas no deben sobrepasar el límite de inicio de la acera. Y hay casos hasta de casi un metro, un metro de jardín que sobrepasa e imposibilita el ir andando por la acera. No hay que irse muy lejos de estas instalaciones de televisión donde ocurre eso. En los que había gusto. En muchos sitios de Mérida, pero yo sé que no hay que irse muy lejos de aquí y está muy bien que uno tenga su jardín preparado. Pero mire usted, usted cuide la vía pública y no permita que de su casa sobresalga más de medio metro impidiendo que la gente pueda pasar por el acerado, pongamos por caso una silla de ruedas, pongamos por caso una madre o un padre que va con su bebé con el carrito. No, no señor, no, no. Eso usted, pódelo porque si no está impidiendo que se haga uso público de la vía pública. Antonio. Sí, después de los franceses porque ese dispositivo para la cota del ferrocarril debe ser 0,5 por mil o algo así, muy poco a la pendiente, pues los desmontaron en un tema difícil en aquel momento por la piedra que había y de dioritas y barroqueñas, historia, dioritas sobre todo, lo hizo una compañía francesa que había hecho... O sea, se hizo ex proceso para el ferrocarril. Sí, porque las primeras compañías fueron, el último tercio del XIX, fueron concesiones. Ya, ya. Los ferrocarril no se nacionalizaron hasta la primera época de Franco en plena autarquía. No, pues acabas de ilustrar Mérida de nuevo, eres una enciclopedia alcalde, no puede ser. Bueno, pero es que eso está ahí, lo hemos recibido por transmisión moral, si a mí me han engañado, no me ha... Entonces, la memoria transferida que se llama ahora. Entonces, la cuestión de los gastos. Ahí me parece muy bien que en el centro de la ciudad puedan organizarse, puedan organizarse el tema con colonias felinas. Yo creo que el ayuntamiento tiene ahí la última palabra al respecto, tiene la obligación de hacerlo, porque castrando gatos, sobreviviendo, porque los gatos, los gatos no se pueden erradicar como se hicieron en algún momento, tristemente, en algún sitio, que no quiero recordar, porque fue lamentable, ¿no? Porque los que transfieren la peste, los que transfieren la peste bólica cuando los gatos se demonizaron eran las ratas y por eso tuvimos la peste negra que en esta Europa centenares de millones, dos centenares de millones de muertos, o sea, que no es moco de pavo. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con el tema. El gato es un animal que está ahí, está protegido, no está protegido, está, es respetado, respetado, y en consecuencia, en el mundo urbano, efectivamente, hay que controlarlo, hay que esterilizarlos, hay que tener, pero en Mérida tiene monumentos, tiene espacios abiertos donde puede haber, igual que hay una prera, puede haber colonias felinas. El gato es un elemento coadyuvante en nuestro sistema inmunológico, perfecto, nos ayuda, se autoabastece, el gato no es, no es, no es peligroso, por esa regla de tres, al final el lince hay que exterminarlo también. El problema que yo quería plantear que me han transferido algunas personas es que en Proserpina se está creando por parte de algunos residentes una actitud contra los gatos y Proserpina está en el campo. ¿En Proserpina? Sí, Proserpina está en el campo. Yo de siempre, que mi padre nos llevaba para llanear allí en la Casa de la Confederación, mediados de los 50, que les dejaban un ala de la Casa de la Confederación y luego se hizo su chalé indiciado mediados de los 60, siempre ha habido gatos. Y mi hermano Pauli y yo y mis hermanos hemos estado, han llegado los gatos, les hemos dado tal, y los gatos no nos han complicado nuestro código inmunológico, nos refriamos cuando se refiere a cualquiera, pero no por los gatos. ¿Por qué de los antigatos? Porque algunas personas parece ser que defienden que pueden ser elementos contaminantes. Baja esa regla de tres, siendo una simple deducción o ampliación del concepto, un lice es un felino cercano al gato, también transmitirá, y el espacio que hay alrededor de Proserpina es un espacio abierto, son dehesas, un espacio abierto, es el mundo de la dehesa, el mundo de las praderas, el mundo de los pastos, el mundo del lavadero, de los pachecos, todo aquel mundo, del cuarto a la jara, del cuarto a la charca, del hinojo, de, 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 todo lo que, hasta el río, hasta la callada real de Santa María de Araya, hasta el río Aljucén, hasta el río Lácaras, en fin, todo aquel es un mundo agreste, maravilloso, es un universo fantástico. Si alguien piensa que matando o cerrando el mundo a los gatos de los chalés, que son ecosistemas, que donde hay pájaros, donde hay vida, supera, mejora el código inmunológico, está equivocado, porque el código inmunológico no se genera ni se fabrica en las burbujas de las personas que tienen problemas, se elabora al aire libre, de hecho, cuando llegaban los primeros turistas holandeses y tal, a Málaga, con los vasos sin lavar y no sé qué, se cogían unas diarreas del carajo, perdón, porque no había código inmunológico, hecho, el código inmunológico tenemos 20 millones, si creemos que los gatos son los causantes de que los niños se pongan mal, que tenemos que ir para allá, en resumen, me parece terrible lo de Proserpina, sinceramente, me parece lógico que el ayuntamiento ordone los gatos en la ciudad, no matándolos, no, cuidado, matar un gato, matar un perro, yo el otro día que vi los calcos corriendo liebres, a mí la televisión extremeña no me gustó, a mí los de cazadores de lances no me gustan, no me gusta ese tema, no me gusta ese tema, no me gusta ese tema, no es lo mismo, es decir, dos calcos conventados en una liebre no es sistema, es verdad que en España hay 300 y pico y 300 mil que han votado al animalismo, el sentido de protección de los animales y hay mucha cultura al respecto y un país se mide en orden al respeto de los animales, entrar alegremente a decir matamos los gatos en Prosepina me parece una salvajada, ordenarlos en la ciudad sí, lo comparto. Mira, yo a esa parte de aquí corresponde a dos cosas, primero, hoy y mañana empiezan a trabajar 117 personas en Mérida a través del plan de experiencia, yo creo que eso es algo importante, segundo, yo voy a chequear lo que dice porque además con el tema de la iluminación sé que están avanzando, la de Atarzana creo que ya está resuelta, a mí me dijeron que la avenida Juan Carlos I estaba ya funcionando me voy a enterar y si es así yo te diré la semana que viene domingo está listo no lo vuelvo a decir porque está ok ¿vale? pues puedo decir otra cosa de iluminación pero no esa porque yo creo que esa está bien, el tema de los gatos a mí lo que no me parece correcto primero soy un defensor y yo creo que el tema de la convivencia histórica animales, humanidades algo fundamental a mí lo que no me parece bien es el tema de la alimentación con comida casera en los platos a la hora de poner las personas que sacan los restos de comida y aquellos eso no es posible es decir eso es una mala práctica desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista de la presencia el que vayamos andando y veamos un plato con allí como detrás de la puerta de santo domingo los platos de macarrones los platos de panes los platos de eso es eso es absolutamente eso es absolutamente denunciable eso no puede ser ni siquiera el tema del piense en fin yo creo que eso y eso es una conducta ciudadana no es por ciencia infusa eso es alguien que y yo creo que es confundir la buena práctica del cuidado de los animales con una mala práctica y higiene y vamos eso absolutamente ahí hay que medirlo lo que pasa Julio César Antonio la semana pasada se pusieron tres sanciones por cacas de perro es decir gente que iba tal y daba la casualidad que pasaba la policía local tal hubo siete apercebimientos de correas sueltas siete la semana pasada te lo digo porque me he traído los datos como yo sé que tú hablas de determinados temas yo me encargo de hacer los deberes previamente no son suficientes por supuesto pero también entramos a vecinos vecinas tengamos ese cuidado porque yo voy con mis hijas y mis hijas no tienen por qué tener un temor a un perro suelto le tienen miedo a los perros entonces esa parte listo y después por último el tema de las actividades culturales la iluminación Mérida va a ser ya mismo está licitada el tema de la iluminación artística de los monumentos vamos a tener algo bien bonito en la ciudad bien hermoso lo que es la iluminación artística de todo el patrimonio cultural yo creo que Mérida tiene luz domingo de verdad Mérida está con luz propia brilla bien calidad de vida seguridad aumentamos en población tenemos buenos datos económicos la gente le gusta vivir en Mérida Mérida brilla Mérida tiene luz propia de verdad domingo está mal iluminada vamos a mejorar eso está mal iluminada bueno no te la voy a discutir porque como nos vamos a echar tierra contra nosotros pero está mal iluminada es la realidad yo me llevo estos dos deberes muy bien chiquita en Tarazana y Pontele primero vamos ahora a hablar de colonias felinas podía haber y podía haber colonias felinas tú vas a ver el barco de Europa y hay 40 50 100 gatos y le gusta a los turistas están felices como durmiendo en el trato Romero Villabregato no pasa nada a ver a ver venga Rafa bueno es que se lo digo a los amigos de la televisión extremeña la sección esta que se llama quien corresponda tiene una subsección que se llama zonas de penumbra nada más que nada que interviene en domingo y Julio César entonces yo no sé si media tiene un déficit de iluminación o no pero fin lo que sí quiero y lo revivo no te pronuncio no te vayas y lo reivindico con orgullo lo reivindico con orgullo ya saben que soy un defensor de la vida y un contrario al aborto soy un defensor de la vida al otro sobra me ha dicho Antonio Vélez que él cuando muere un gato o un perro se siente muy sensible y le pareció una cosa de humanidad humanidad querido Antonio Vélez prioritario la persona más indefensa que hay es la que está gestante en el seno de la madre y no deja de sorprenderme que los animalistas que se preocupan por gatos perros por la foca monje o por el pingüino después sean partidarios del aborto pues dice bueno vamos a ver qué pasa aquí además mientras que al contrario los que somos defensores de la vida somos también defensores de la vida de los animales Juan Pablo II decía que de alguna manera los perros también están en el cielo yo y los que hemos tenido perros cercanos lo sabemos que también hay pero no deja de ser una paradoja que la persona más indefensa que hay que es la que está dentro de la madre sea la más desprotegida y sin embargo nadie es sensible a esa pérdida cualquiera que seamos padres diría Tate no, si es sensible como no vamos a hablar de Gibraltar porque esto se ha formado se ha formado un buen lo que has dicho que ha cao tras el protocolo de Brexit que se ha firmado este pasado domingo ahora pendientes ya de aprobar el parlamento británico de salida del Antonio es una lástima que un país que ha estado vinculado durante más de 50 años a la Unión Europea pues ahora se vaya con los problemas que genera el ministro principal de Gibraltar Fabián Vicardo ya ha dicho que las declaraciones del gobierno británico sobre Gibraltar en el marco del tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea matan cualquier atisbo de concesión a España así considera que no se ha hecho ninguna concesión y que la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea será negociada por Londres para Vicardo el tratado de salida que ha logrado May Teresa May la primera ministra protege esos intereses y prepara el terreno para la negociación de la futura relación entre la Unión Europea y la familia del Reino Unido en su conjunto Vicardo se refiere a la carta de Barrow en la que el gobierno británico promete interpretar los acuerdos en el mismo sentido que lo haga el bloque comunitario sobre este asunto ya sabemos que se han pronunciado tanto Ciudadanos como Partido Popular diciendo que el documento anexo que se ha firmado es papel mojado y dice que no tiene entidad jurídica alguna ponemos en la picota este tema Domingo Lamentablemente tengo que darle la razón a este Vicardo que parece ser que es el encargado y el manijero y el capatá de Inglaterra del Reino Unido en Gibraltar ¿no? Pero lamentablemente no se puede esperar otra cosa de un gobierno cuya política exterior se la marcan naturalmente sus socios y quien lo mantiene en el gobierno es decir los golpistas de la región catalana los separatistas de las provincias vascongadas Podemos que lo que está buscando naturalmente es la digregación de la nación española como tal y está por la ruptura de la constitución entonces si la política te la están te la están marcando los antinación española evidentemente la política del gobierno es la que ha sido si realmente fuese verdad y sería quizás la primera vez que Pedro Sánchez dijera verdad lo que ha dicho el presidente del gobierno si fuese eso cierto ¿dónde están? ¿dónde están los informes jurídicos? Entonces lo que ha habido es como siempre un despliegue de los medios a favor del golpismo del separatismo y de un partido socialista para mí muy necesario para el funcionamiento de la democracia española pero el otro otro partido socialista no este porque este es un partido este es un gobierno que está insisto apoyado por los golpistas por los que defienden a ETA por los que cuando digo defienden a ETA estoy hablando de Bildu y determinados partidos de las provincias vascongadas que desde luego no condenan los asesinatos de ETA plenamente y esa es la realidad que tenemos por desgracia en España y sería muy interesante que a lo mejor este gobierno intentase buscar algún tipo de acuerdo con quien a su vez son constitucionalistas ¿qué ha sucedido? pues este es el resultado de la falta de política exterior que está teniendo el gobierno de la nación española Julio César no sé si entra por la parte de ETA por la parte del otro partido socialista o por el voy a empezar por el titular de ABC de ayer un periódico que no es nada sospechoso de ser de izquierda ABC en donde el gobierno alemán dice gobierno alemán considera que el documento sobre Gibraltar es jurídicamente vinculante estamos hablando de un gobierno alemán de derecha aquí está es decir yo no me tengo que remitir a otra historia entonces el gobierno alemán y no solamente el gobierno alemán hoy ha salido el gobierno holandés a decir que ese tratado el firmado para la salida del Brexit es vinculante jurídica y políticamente a nivel Europa y cuando llegue el minuto de lo que tenga que llegar en adelante este documento valdrá por lo tanto ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? vincular la salida de Gibraltar cuando en un momento futuro se tenga que trabajar este tema a que no se relacione con el Brexit sino que el gobierno español tenga la decisión de saber y de tomar posiciones futuras para ver qué va a pasar en Gibraltar por lo tanto tenemos un gobierno alemán de derecha tenemos varios medios de comunicación de derecha que dicen que el gobierno alemán hoy el gobierno holandés han dicho que el tratado es vinculante política y jurídicamente por lo tanto yo no sé de qué se extraña la derecha de este país yo no sé ahora mismo claro yo entiendo que estemos en un momento en donde ese tipo de desabruptos ese tipo de negociaciones yo sabemos que el día 2 va a haber unas elecciones en Andalucía y yo sé que a ellos los datos le dan muy mal tan mal que tanto el PP como en este caso Ciudadanos están haciendo carantoñas cariñitos a Vox a la extrema derecha entonces yo entiendo que esto también haya entrado directamente en la agenda entonces eso por un lado por otro lado querido Domingo PSOE solamente hay uno ha evolucionado y yo creo que el PSOE ha tenido una posición nada absolutamente nada tímida para hacer lo que tuvo que hacer con ETA muchos compañeros y compañeras el otro día celebrábamos el aniversario del asesinato de Ernest Yub a manos de ETA es decir que no vayáis a cometer ahora la imprudencia de decir que apoyamos a ETA en ningún caso se ha apoyado y se ha apoyado a ETA es más tengo que recordarte que ha sido con el gobierno de Zapatero y con Rubalcaba a la cabeza quien propició alto el fuego definitivo por parte de ETA o sea recordémoslo porque parece ser que a alguno se le olvida entonces ya basta con esa broma de mal gusto de decir y de insinuar que el PSOE apoya a ETA eso por favor intentar eliminarlo de vuestra narrativa porque queda feo y la gente sabe que estáis mintiendo y esa parte de la derecha lo siento pero es así no puede decirse de otra manera Antonio bueno yo creo que Fabián Picardo ha dicho lo que tenía que decir porque él tiene un chaleo de Soto Grande y a él le interesa sus finanzas el paraíso fiscal y esa es la constante de Gibraltar y yo me parece que el gobierno español de Pedro Sánchez se ha aportado como Dios porque en el fondo la cuestión es muy sencilla Inglaterra se va de Inglaterra o sea Gibraltar es una colonia inglesa punto formalmente desde el tratado 3 desde la toma que es del año 1704 que ahora si me permitís medio minuto lo explico también porque hay connotaciones muy curiosas en aquel momento y en consecuencia si Inglaterra se va el Reino Unido se va automáticamente cualquier cuestión de relación de Gibraltar con Europa no le corresponde al Reino Unido tiene que dar la última palabra a España necesariamente y eso se ha firmado y es vinculante y me parece como decía la autoridad Pérez Reverte que no es esto sospechoso de ser de izquierda que le dijo que le parecía de una gran heroicidad y yo comparto el tema de Pedro Sánchez que en 72 horas ha puesto contra las cuerdas a todo el mundo y no ha modificado más que decir no, no, mire usted es que la situación es nueva es nueva o sea Gibraltar es una colonia punto y sobre esa base de paraíso fiscal ha funcionado empezando por Picardo y terminando por el último todos tienen chalés en Soto Grande en Benalmádena o en Mijá así de sencillo por cierto las relaciones con el Reino Unido comercialmente son fantásticas y de esto no se puede hacer tampoco una tragedia porque sería absurdo en Inglaterra en el Reino Unido hay 100.000 españoles 100.000 jóvenes tal o que sea pero en España hay 250.000 ingleses que meten sus rentas fortísimamente aquí y el operativo comercial es la leche la balancia comercial es favorable a España ampliamente y lo siguen haciendo porque en los 42.000 millones que exporta España agroalimentario una parte importantísima se la lleva al Reino Unido hay una especie de amor-desamor los mejores historias de fueron los ingleses no hay por qué entrar en una especie de decir vivas pavidas hay que estar en la racional es decir esto es un problema que surge en 1704 cuando un ejército anglo-inglés perdón anglo-holandés en nombre en nombre del archiduco Carlos el que quería ser heredero en nombre del mundo austríaco a Carlos II el que sucediera a Carlos II el exisado después de su muerte contra el heredero que tenía la otra gran potencia que era Francia que era un borbón Felipe V que fue luego Felipe V de España en ese momento hay una intentan tomar muchos sitios en España donde les va bien fue en Gibraltar que entran a tomarlo con una compañía con un ejército de la leche anglo-holandés curiosamente curiosamente para que lo sepamos para ilustrar a todo el mundo se puede ver esta es historia una compañía no un batallón importante de 350 soldados son catalanes que apoyaron la causa del archiduque Carlos por eso luego pasó lo que pasó en Cataluña con el famoso historia porque fueron hostiles al interés global que era la sucesión de Felipe V un batallón de 350 catalanes en Gibraltar hay una encenada una pequeña veía que se llama Catalán Valle en homenaje a aquella gente o sea para que lo sepamos en España y en Mérida curiosamente curiosamente por eso el Torras sale diciendo que bueno pero lo del Picardo es lógico y lo de la Maíz es lógico pero la realidad es la que es o sea España ha puesto ahí en su sitio porque ha dicho no mire usted aquí no hay reconocimiento a Gibraltar de ningún tipo si nosotros no lo aceptamos mañana hay una cesión de hombre hoy Inglaterra el Reino Unido tiene 39.000 de PIB per cápita disponible España está en los 30 y algo 30 y tantos mil tampoco es tanta la diferencia ya veremos el imperio inglés al final en qué queda porque Inglaterra el Reino Unido tiene 240.000 kilómetros cuadrados España 500.000 y bueno y la potencia el desarrollo de ambos es ya veremos con el tiempo cuál es pero entre ahora mismo es decir cómo sacar el fascismo en Gibraltar pues es una tontería porque si Franco toma Gibraltar Canarias cae la flota inglesa cuba Canarias que era su objetivo y eso no lo dice yo lo ha dicho Calvo va a caer y los generales de la sección del instituto de estudios del ejército que no lo cuento yo es historia es realidad en consecuencia la posición que ha tenido el gobierno español a mí me parece sinceramente como refería muy bien Pérez Reverte heroica inteligente y muy acertada y tiempo al tiempo los datos consultados últimos son sobre todo 2016 efectivamente favorar la España 17.800 millones 6.000 millones de euros frente a los 11.000 millones de Reino Unido y el sector agroalimentario 6.000 millones voy a decir una cosa se ha recibido aunque sea una tontería se ha recibido con honores a los chinos capitalismo de Estado que yo lo defino aquí ya veremos el futuro como es con los chinos ya veremos ya lo haremos de ello porque viene con la intención de hacer un gran mercado de los 42.000 millones de euros que se exporta España bebida agroalimentario industria industria agraria 42.000 millones China se lleva el 1,2 una mierda Estados Unidos el 17 ya es salvo el resto la Unión Europea y la parte grande la Unión Europea la parte de León Inglaterra y Francia así que vamos a llevar lo bien con los ingleses pero no lo de Rafa que la Colombia siga siendo para toda la Puguitera vida una colonia financiera para el Picardo ve Julio César como en este tertulio hay que hablar primero porque cuando llega al cuarto a mí me encanta el flanchino mandarín aprovecho para decirlo y las cometas y la seda y el cerdo agridulce y todo esto y es una envidia como un país como China va para arriba va para arriba si si pues dejémoslo en lo público como el filo yo señores tengo que pensar ¿qué pasa con América? como zonas de penumbra es un capítulo ¿qué pasa con el silo? va a ser otro yo tengo amigos dos hijos ahora mismo en Cardiff capital de País de Gales y por lo tanto Gran Bretaña uno volverá el otro no lo sé porque no lleva cuatro años trabajando allí lleva tres y pico mi currino y no se sabe qué va a pasar porque tiene que estar cuatro años de todas maneras no voy a ir por ahí a mí me sorprende mucho como ustedes saben soy periodista es mi pasión detrás de mis cinco hijos de mi mujer la pasión de mi vida del periodismo y los amigos bueno te falta algo comer y beber a mí te gusta yo practicante detrás de Gandhi detrás de Gandhi me vas a perdonar que no miren me sorprende mucho como las prioridades de los políticos o de los periodistas no coinciden con las prioridades de la calle tú te vas ahora mismo a Ángel Tirado Carroza por no decir el chinche o te vas a Nevado por no decir Michel Corazón Rojo y Blanco que son los dos grandes focos de la sensibilidad social de la vida y a nadie le preocupa Gibraltar te vas al atrio de los senadores de la Plaza de la Villa y no hablan de Gibraltar ¿de acuerdo? es que por lo tanto la gente va por otro lado la gente va todavía por la situación económica por el paro o por las cosas cercanas que mi hijo está constipado pero pero Gibraltar aquí si no las queremos dar todos de patriota y sacarnos que Gibraltar mira a mi Gibraltar sinceramente y no por eso me considero menos español que ninguno de los que estamos aquí es que no va a pasar nada si es que va a seguir igual Gibraltar por mucho que hablemos y que el ABC titule y que el otro estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua como estamos acostumbrados a hacerla a lo mejor nos encontramos mañana con Gibraltar en otro estatus pero que la gente no está por esto de verdad bueno yo lo he dicho yo lo he dicho hay un tipo de bebida que es el dry saque el hombre del saque porque en Jerez de la frontera no creo yo que sean muy anti ingleses tanto que venden más vino casi que ya que habéis tocado China ya sí porque en inglés ya no existe China no deja de ser un régimen asesino donde los derechos de los trabajadores ni de la dignidad de la persona se respetan es cierto y sin embargo estamos aquí es cierto plegados de hinojos ante la visita de ese presidente de un gobierno asesino comunista de ultra izquierda y sin embargo hay quien se permite el criticar que un jefe de estado emérito o un rey emérito vaya a este común también príncipe jefe de estado saudí y Pedro Sánchez ha estado hace dos días en un régimen comunista y asesino como el cubano y tendrá que visitar Cuba al presidente del gobierno porque no entonces vamos a no aplicar la ley del embudo o es que aquí lo que hace la ultra izquierda la extrema izquierda y la izquierda está bien hecho ya lo visitó el rey lo visitó claro pero es que aquí aquí la extrema izquierda y la izquierda se raja ciertas vestiduras cuando hombre las relaciones de estado son las relaciones de estado la tenga quien la tenga porque será otro punto pero ya no vamos a poder hablar sobre esa visita del rey del chichi en cualquier caso en cualquier caso hay que decir que al presidente chino se le recibe como se le recibe porque han comprado la mitad de la deuda española o sea que estamos en mano en mano de los chinos ojo nos vamos que no hay tiempo para más gracias a Rafa Angulo hasta la próxima semana a Domingo Hidalgo hasta la próxima semana Antonio Vélez también que disfrutes y a Julio César Fuster gracias y a ustedes como siempre le instamos a estar en una nueva picotas a la mañana jueves y en las redes sociales en Facebook en Twitter en Youtube y en Instagram donde le informamos de lo que acontece prácticamente al instante les esperamos ahí y aquí en la televisión como siempre en Televisión Extremeña buenas noches que sean felices